Música Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el resumen diario de mercado del miércoles. Estas son las noticias del día. GSI Markets. Venga a comerciar con profesionales. El gasto de consumo de Estados Unidos ha registrado su mayor aumento en cuatro meses en abril y la inflación mensual ha aumentado, apuntando al fortalecimiento de la demanda doméstica que podría permitir que la Reserva Federal aumentara las tasas el próximo mes. Las acciones de Estados Unidos se hundieron el martes con el S&P 500 retirándose de un cierre alto conforme las debilidades en los sectores de energía y finanzas ponderan las ganancias en las acciones de tecnología. Grecia negó el martes un reporte de un periódico alemán en el que se afirmaba que podría negarse a recibir préstamos de apoyo necesarios para el pago de la deuda en julio. El par o Zidólar busca romper el nivel de 0.7440 pero vuelve a aumentar y se mantiene alrededor de este nivel, sin ninguna tendencia distintiva a la vista. El par dólar yen no muestra movimientos fuertes recientes, manteniéndose estable cerca del canal de resistencia bajista. El precio de la plata se mantiene en la resistencia clave de 17.43 y el precio muestra operaciones laterales buscando liberarse de su momento negativo. El precio del oro está probando el soporte del canal alcista y mantiene su estabilidad sobre el mismo, mientras que el EMA50 sigue ofreciendo soporte positivo al precio. Gracias por acompañarnos en el resumen de mercado del miércoles. Esperamos que se conecte mañana por la mañana para conocer los últimos eventos del mercado. Hasta entonces, asegúrese de iniciar su sesión en nuestra página web para todas sus necesidades de negociación.